Bueno, Jordan, una rueda nuestra de Cuba, creo que es primera vez que juegues aquí en Miami, ¿no? Primera vez que vas a salir en puñal. ¿Cómo lo sientes? No, súper contento, súper contento, ¿no? Creo que venir aquí donde está toda la comunidad cubana y jugar aquí, creo que súper contento por eso. Ya viste Burriel, hablaste con él, ¿qué emociones te trae? ¿Qué recuerdo trae? No, súper contento, sí, obviamente siempre estamos en contacto, ¿no? Y hoy esta mañana estuvimos hablando, ¿no? Pues llegué temprano al estadio y él se sorprendió por eso, ¿no? Y nada, estuvimos bromeando, ahorita seguro lo veo cuando salga a entrenar. Un pelotero de los Marnins, que no voy a decir su nombre, le dijo, estos están bateando desde las 12 días, ya están batiendo, vienen activados. Un pelotero de los Marnins dijo que ustedes estaban bateando de afuera desde las 12 días, están activados. Estamos diciendo, ¿qué va a prepararse? ¿Qué tienen los Astros de Houston que año por año están en los play-offs? Ah, yo lo he dicho antes, creo que es la mentalidad que hay en este club, ¿sabes? Creo que es la mentalidad ganadora que hay, siempre de primer día de print training, tú escuchas a la gente hablando de la serie mundial, ni siquiera de llegar a los play-offs, creo que eso es algo que caracteriza a este equipo de que estoy aquí, es la mentalidad ganadora que hay. ¿Cuándo te ha ayudado a llegar a una franquicia que no quiere quedar segundo ni tercero? Que desde que llegaste a Ligas Menores te dijo, queremos esto de ti, tú le dijiste eso, pero ellos han estado como una base para ti en tu crecimiento. No, creo que me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho y más que siempre estuve rodeado de, por ejemplo, en Liga Menores, mi manager fue Omar López y hoy en día está aquí en Grandes Ligas. Llegar a Grandes Ligas, encontrarme con él y encontrarme con Julio, el tubo y esta gente que, ¿sabes? Son súper estrellas y, ¿sabes? Tener la orientación de ellos del primer día a Ciudad de Grandes Ligas, creo que eso es algo que siempre voy a recordar y muy agradecido de haber tenido esa oportunidad. Yo siempre, por lo menos personal, voy a recordar que te conocí jovencito, recién llegado. ¿Cuánto ha cambiado aquel muchacho que estaba llegando a descubrir el mundo a este muchacho que está aquí? Ah, creo que mucho, creo que he cambiado mucho, ¿sabes? Creo que para bien, he cambiado para bien, creo que han pasado muchas cosas en mi vida, en mi carrera que, ¿sabes? Que siempre estoy agradecido con Dios por eso porque es algo que, a decir verdad, no tenía esa visión hasta que llegué aquí y creo que, nada, creo que súper contento por cada uno de los logros que tengo y por la oportunidad que papá Dios brinda a cada día. Hablabas del Julio ahorita, además de los deportivos que le, ya que le sumaba el Julio a este equipo, ¿ya qué más le aportaba al Clubhouse? Ah, creo que, ¿sabes? Sacándolo de los peloteros, creo que es su personalidad. El Julio es un personaje, creo que, ¿sabes? Su carisma, la forma de, tú podías ver cómo todo el mundo se relacionaba con Julio y creo que eso dice mucho de él.